Uniproducciones presenta Muy buena, sois todos bienvenidos al primer programa de humor de habla hispana El Burladero Aquellos animales corruptos, no mejoñes Porque están corriendo por la mitad de la calle Ustedes que buscan la mitad de la calle Lo que pasa con Pelencho es que me gané la caribeña Y estamos buscando dónde queda una apuesta para que nos paguen Que te ganaste la caribeña y no sabéis dónde cobrarlo, no mejoñes Ve, tú no sabéis que una apuesta tiene un bojote de puntos donde cobrar esa molleca ¿Cuánto te ganaste? Harado con el 716, dos milloncitos de pesos Muestra a ver, muestra a ver Pa' que veas tú que el encho de las Mercedes ya redondo tira un bojote de corazón Te voy a dar un millonzón Pa' que no hagáis cola No hagáis cola y yo te pago aquí de una vez Ajá Tú me das este papelito y yo te doy un millonzón ¿Un millonzón? Un millonzón Bueno, está bien Tome Que le vaya bien Está bien ¡Está muy bien! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Ajo compadleto! ¡Coronamos! ¡Coronamos mucha gente! ¡Coroné! ¡Vamos boyos! Señor Lencho, lo siento mucho, este formulario es falso ¡Voyeyuca! ¡Ajo compadleto diga! ¡Los tumbaron! ¡Ajo! Cueguele limpio a la salud del departamento del Atlántico Anote en formulario oficial, manual o sistematizado Uní apuestas, comprometida con nuestra gente